como lo prometido es deuda sí señores en este vídeo vamos a hablar de la wall detailer inalámbrica la patillera más vendida de wall la mejor en hasta el momento y bueno no sólo lo voy a hablar de ella la voy a comprar con la wall detailer de cable la versión tradicional y ustedes sabían que antes de esta versión wall había sacado otra wall detailer inalámbrica pero no les fue muy bien con ella así que todo esto te va a hablar en este vídeo hola mi gente les saluda dani ávila de danistas tv consejos y tutoriales de barbería como les decía al principio del vídeo hoy vamos a hablar de esta belleza la wall detailer inalámbrica y la vení utilizando alrededor de unos dos meses me encanta esta máquina me gusta el diseño me gusta como corta tiene una batería de aproximadamente 100 minutos entonces eso es súper conveniente digamos si no la estás carla que la cargaste bien no te llevas el cargador vas a hacer trabajo por ahí a una casa domicilio 100 minutos de carga más de hora y media eso lo hace muy buena como les digo me gusta el estilo y esta vez wall está conservando el estilo de la wall detailer clásica la que bueno es muy conocida por todos nosotros y bueno el precio el precio es alrededor de 150 dólares aquí en los eeuu no es una máquina barata pero sin duda alguna la el performance el rendimiento de una de la máquina así que valga la pena invertir estos 150 dólares qué tal es la máquina ustedes me dicen dani mira yo quiero saber qué tal es la máquina vale la pena acá les dejo este par de clic cuando yo la estoy utilizando tiene fuerza trabaja bien marca bien y una de las cosas que me gusta es que tiene la cuchilla que también tiene la detailer de cable la cuchilla cinco estrellas ancha t white como se le conoce entonces esta cuchilla sirve para diferentes máquinas y es una de las cosas que más me gusta de wall que digamos esta cuchilla le sirve a la giro a la con la retro ticap entonces no es tan difícil conseguirla pero si tú a ti te gustas trabajo con la internet de cable y te gusta la cuchilla t white es la misma cuchilla espera el mismo rendimiento así que es muy buena y usted dirán bueno dani que como la puedes comparar con la detailer de cable hay varias cosas que son diferentes en la en la apariencia esta world es similar o es igual vuelve a lo clásico a la la detailer que ha gustado por muchos años es la misma apariencia diferencias grandes diferencias es el botón de encendido el botón de sentido para esta world está en los lados mientras que la detailer clásica está en la parte de abajo particularmente es este botón de encendido palanca encendido tuvo que ser removida pues porque en esta forma es que la la detailer inalámbrica se carga yo a mí de preferencia personal me gusta más que el botón de encendido esté al lado porque porque simplemente puedes activarla con una sola mano en cambio la otra pues tienes que utilizar ambas manos para para aprenderla pues esto no es algo de una diferencia enorme pues que tenga que ver con el rendimiento de la máquina segundo esta world y taylor es más larga alrededor de unos dos centímetros y yo creo que se hace es para que la batería debe ser más grande de tener más potencia pueda rendir los 100 minutos así que estas son las diferencias que puedes ver entre la y taylor inalámbrica y la y taylor de cable estas igual máquinas son de motor rotativo otra gran diferencia y quizás la diferencia más enorme pues es que esta detailer vale alrededor de 150 dólares y la wall de taylor de cable vale alrededor de 80 dólares entonces el doble inversión que debes hacer no tienes dinero para comprar la wall inalámbrica la de cable te va a servir mucho y también es que hablar de la evolución que esta máquina como tal tuvo alrededor de hace unos cuatro años wall intentó sacar la versión inalámbrica pero le cambió el diseño completamente la sacó negra como aquí aparece en la pantalla con una cuchilla que se podía desmontar y podías cambiarla con la palanca algo que me parece muy conveniente me parece una idea muy buena por parte de wall pero por algún motivo esta máquina no pegó a muchos no les gustó este diseño a muchos no les gustó que pues costaba alrededor de 120 dólares cuando al principio salió ahora ya la puedes conseguir como alrededor de 100 dólares en algunos lugares incluso en 90 dólares y no les gustó que tenían que que costaba mucho más y que la carga sólo duraba 60 minutos entonces pues por ahí también entró en competencia la slimline pro de andy's y pues le dio muy fuerte a wall porque porque la slimline pro dura 90 minutos de carga y esta wall le duraba 60 minutos entonces la gente dice mira es más cara y la batería no le dura tanto la gente no le gustó el diseño no le gustó el precio y quizás a muchos algunos pues como que no era que les importara mucho que se pudiera ajustar un poco con la palanca yo leo con barberos que han tenido esta máquina la primera versión de la de la wall detailer inalámbrica y les parecía muy bien he visto vídeos nunca la he manejado nunca la tenía en mis manos pero lo que yo sí les puedo decir no fue no cumplió con las expectativas que tenía la marca por ahí llega una marca unas marcas chinas y empezaron a imitar la detailer le cambiaron empezaron a utilizar el estilo clásico de wall y la empezaron a sacar al mercado a la gente les empezó a gustar y como que wall dijo no mira están utilizando nuestro diseño sacó esta máquina alrededor de un año y bueno ya la cuestión cambió y es una de las grandes preferidas por los barberos aquí en eeuu yo creo que está en el top 5 de patilleras inalámbricas en este momento como les digo a mí me gusta se pueden dar cuenta tiene buena fuerza algunas personas sienten que la que la que la que la wall esta de cable no tiene tanta fuerza o que no me dicen danny cuál de las dos tiene más fuerza mira yo me siento más cómodo con esta esta máquina me la prestaron a mí yo nunca trabajé con la wall de cable esta es una versión limitada de la de la detailer de cable pero la verdad yo me siento más cómodo con la inalámbrica entonces si ustedes les interesa es una buena inversión esta máquina no conozco personas que que les haya salido mala igual los 100 minutos de cargas muy bueno y a veces es innecesario pues porque si te dura 60 minutos y tú siempre la tienes ahí en el cargador de escritorio pues no pasa nada pero igual si vas a un lugar y está así con los 100 minutos de carga te trabaja todo el día entonces es muy buena me encanta eso de que cuando tú la pones a cargar empieza a palpitar la el bombillo azul que tiene eso me fascina de esta máquina al hacer muy elegante y es mi preferida la cuido mucho procuro utilizarla sólo para detalles pero como ustedes se dieron cuenta en los vídeos igual tiene la potencia para rapar así que estas son las impresiones de la máquina wall volvió después de quizás un desacierto de tener la versión en negra la primera versión inalámbrica pero con esta yo creo que quedaron enmendados los errores y es una muy buena elección cuéntame aquí en los comentarios tú que prefieres la detailer de cable la detailer inalámbrica o si no lo has probado planeas comprarla cuéntame déjamelo saber y esperen más vídeos vamos a hablar en el próximo vídeo de las diferentes patilleras que tiene wall en la pina la retratica black hero vamos a hablar de ellas con el recomiendo y cuáles no recomiendo para barbería así que mi gente no se despegue y por supuesto vamos a tener vídeos en el cual va a comparar la y tele inalámbrica con la retratica las dos patilleras quizás de mayor venta o principales en este momento para wall y también por qué no comparar esa y tener con la han distido la tener inalámbrica y quizás con la babylis esqueletas así que vienen una serie de vídeos en el cual voy a hablar de patilleras no te los pierdas y si te gusta este vídeo sobre todo compártelo mi gente cuídense nos vemos en un próximo vídeo dios los bendiga